La imagen de Gloria Serra es inherente a equipo de investigación. La presentadora lleva 11 años al frente del programa, una continuidad que sólo el COVID ha podido parar. En la noche de hoy tendrá que ser sustituida por Jalis de la Serna. La catalana sufre las consecuencias del COVID en su voz, esto le ha impedido presentar el programa de la Sexta que conduce desde 2010. Según ha confirmado el propio perfil de Twitter del programa. Por primera vez en 11 años, Gloria Serra no pondrá la voz a equipo de investigación. Sólo la COVID-19 ha podido con ella. Jalis de la Serna será su sustituto ocasional. Recupérate pronto, dice el tuit. Un programa que no será nada fácil para el debutante, Jalis, y es que el programa ha recibido un aluvión críticas en las últimas horas a causa del contenido que presenta el programa de este viernes, que se centra en la figura de Isabel Peralta, una joven falangista famosa por su discurso fascista y antisemita.